hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal como siempre agradecerles a todos ustedes por su apoyo y bueno hoy les traigo un vídeo súper 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 divertido y es el creando fotos tumblr de mejores amigos y bueno lo hice con mi mejor amiga que es Mario y les voy a explicar un poco la mecánica de cómo hacer este vídeo la verdad casi no voy a hablar que simplemente les voy a dejar el vídeo del proceso de cómo fue tomada la foto y el resultado final y ya voy a tratar de hacer como los vídeos artísticos puede decirlo de alguna manera y bueno así va a ser la mecánica entonces no siendo más vamos con el vídeo i know you wonder why i've been calling like i got ulterior motives no we didn't end this so good but you know we had something so good no we donet can we still ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!